Hola gente de Youtube, adictos a lo curioso, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Kenny Elking, comencemos. Atención. Las leyendas, vídeos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este vídeo fue sacado de la web. Si usted es menor de edad se recomienda la discreción del espectador. Mi última partida de amnesia. Muchos dirán por qué estoy aquí en un manicomio. El doctor les dirá por un juego maldito. Ese día había un concurso de juegos indie clásicos de terror, era un día nublado con posibilidades de tormenta, yo no me perdería el evento por nada, las rondas eran. Slender Outlaw, Sillencil y Amnesia. Lo raro era que llegaba si los jueces eran científicos en vez de frikis, gamers o otakus no tardé en sospechar en todo eran un tipo de cascos de realidad virtual, era increíble, la gente en el evento eran casi 100 pero lo mejor era la competencia, yo no iba a ganar pero tampoco a perder. Venía a divertirme, diversión tomó otro significado. Inicio del juego. Empecé con Slender, me gustó mucho porque recolecté las 8 notas y feliz de la vida lo terminé. Muchos no lo lograron, Slender descalificó a 20 personas, 80 entran a Outlaw dijo el juez. Outlaw partida 2 horas los que mueran salen de la competencia dijo con voz extraña pensé mueran sería perdieran, no. Seguí jugando, no creí lograrlo pero lo hice el momento de eso sentí una sensación de alivio y tristeza. Vi que los médicos retiraron a otros 20 que perdieron, salió otra vez el juez afirmó 20 personas siguen, 60 casi al borde de salirme y dejarlo todo atrás pero las entradas no soportaba más era la siguiente ronda y decidí quedarme, mi peor decisión. Siguiente ronda siguiente y nunca había logrado pasarlo ni en fácil y lo pusieron en difícil, sabía que aquí se acababa todo para mi ronda 3 horas. Se me hizo grande solo 1 vida y no tenía a nadie era yo solo, lo raro fue que gané, no sé cómo pero lo hice, 50 salieron solo 10 quedan dijo el juez con una voz perversa. Era la presentación del nuevo juego Amnesia, era increíble pero estaba en la final. La presentación de Amnesia. No lo creía era la hora de la verdad, 1 vida, 1 juego, éramos los últimos 10. Nos pusieron el casco e iniciamos la partida era brutal el maldito monstruo casi nos acaba y casi era el final. Terminé junto con 3 más pero en ese momento el casco transmitió la última imagen de final 4 monstruos decía papá, el otro mamá, el último hermana, el cuarto era el original. Los demás se salvaron yo, yo, maté a todos solo por terminar el juego. Reporte policíaco, joven, André del Castillo, crimen, asesinato en tercero grado, estado, psicosis, reclusorio, manicomio Montedupur, hechos. El joven llega en eso de las 12 de la noche con una hacha, mata a su padre madre y hermanas junto con otro individuo de dudosa procedencia. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este video en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kingy, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos, nos vemos en un próximo video, cuídense. ¡Suscríbete!